El día de hoy es el segundo vuelo que está llegando acá en Pando. El día jueves ha llegado un vuelo de Amazonas. El día de hoy está llegando el vuelo del BOA y posteriormente a las 5 llega otro vuelo de Amazonas con estas personas que estaban en diferentes departamentos como ser La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y que de acuerdo a los protocolos de salud han cumplido todas estas personas para que puedan retornar a sus lugares de origen como lo establece el Decreto Supremo 4222. La Paz, Cochabamba, la Paz, Cochabamba, la Paz, Cochabamba, la Paz. La Paz, Cochabamba, la Paz, Cochabamba, la Paz. La Paz. La Paz. Vamos a ver. Gracias por ver el video.